Mujina Seres mitológicos Mujina Los Mujinas son representados como unos yokais de la mitología japonesa, son seres que pueden cambiar su aspecto para engañar a los humanos, aunque mayormente se ven como unos tejones que caminan en dos patas, son nombrados por primera vez en el escrito de Nihon Shoki, donde se afirma que, en dos meses de primavera, aparecen los Mujina en el país de Mutsu, y se transforman en humanos y entonan canciones, lo cual nos dan la idea de que estos seres pueden transformarse en humanos, estos seres suelen aparecer en carreteras y caminos en noches poco transitadas.